Estamos en la terminal de Omnibus, más allá de lo que pudimos ver en WhatsApp, le vamos a contar lo que hemos visto de que estamos acá hace aproximadamente una hora. Hay dos grupos de hinchas de Godicruz que los pudimos ver y también los pudimos filmar, que están dando vuelta, deben ser unas 10 personas por grupo, todos muy jovencitos, inclusive menores, que entendemos que están buscando hinchas de Colo-Colo para enfrentarse. Y nos encontramos con hinchas de Colo-Colo, no hay muchos, y acá tenemos un grupo, pero claro, no están con la camiseta, más hay uno que está con la camiseta de boca. ¿Tu nombre? David, David. Bueno, me decías, porque estábamos hablando de esto en la previa, ¿es común que lincha de Colo-Colo o que una parte de la hinchada haga estos desmanes? No, no, la verdad es que casi nunca es por parte de Colo-Colo, si más bien somos una barra brava, pero en lo general siempre los problemas más que haya con la gente es con la policía, porque siempre cuando llegamos a otras ciudades tenemos problemas con la entrada, con los pasos, y es más ahí cuando la gente se empieza a desesperar y no se entienden en verdad entre policía y la barra de Colo-Colo. No sé qué tal enterado estás, pero hincha de Colo-Colo agredieron a dos camarógrafos nuestros, hay uno que está acusado de violar a una persona, o sea, es como, ¿sabés lo que dice la policía nuestra? Han venido a hacer en Mendoza lo que no pueden hacer en Chile, como que en Chile tienen muchísima seguridad y que acá se han descontrolado. No, no, la verdad es que en Chile igual pasan cosas, igual estamos castigados, en la última fecha jugamos la final de la Supercopa contra Guachipato, igual hubo un problema, entonces, pero lo mismo, los problemas siempre son con la policía. Más allá no conozco lo que tú me dices que pasó recién, pero bueno, deben haber casos y casos. Vení si querés y lo hago con los dos. ¿Remera de esto qué es? Chacarita. Chacarita, están camuflados. No, Chacarita y Colo-Colo son hermanos, unos otros. ¿Es verdad? Buenísimo. Te decía que hay grupos buscando a los hinchas de Colo-Colo en este momento en la terminal, por eso ya les vamos a mostrar, chicos, que hay mucha seguridad. Bueno, se meten para adentro, obviamente, no se quedan acá afuera. No, claro, claro. Ahora en un rato más tenemos el bus de vuelta a Chile, igual estuvimos en el centro, en el centro igual había muchos grupos de Godis Cruz, por lo mismo había harta policía hoy día dándose vuelta en la ciudad. ¿Tuvieron problemas ustedes? No, no, nosotros no tuvimos problemas, ya que pasaban algunos de Godis Cruz y nos miraban feos, pero nada más, supe que se estaban reuniendo en un sector, en una plaza, creo, pero no tuvimos ningún problema, no sé, pero... Porque había grupos de WhatsApp donde directamente se invitaban a pelear, no sé si se enteraron de eso. Sí, vi una publicación en Facebook donde salían los hinchas de Godis Cruz como que se iban a juntar en el sector a buscar gente de Colo-Colo, lo mismo de Colo-Colo avisando que tengan cuidado en ciertos lugares, pero... Están representando a un colectivo que en este momento los mendocinos no los queremos mucho, que son los hinchas de Colo-Colo, porque se han portado mal, una ínfima parte, pero se han portado muy mal, evidentemente. Bueno, la verdad es que esa parte de la hinchada no representa a todo Colo-Colo, la verdad es que nosotros, más allá de que sea una garra brada, venimos a apoyar al equipo y dejarlo bien representado en todos lados, entonces, lamentablemente se va para acá por un grupo de gente que no sé qué es lo que busca, qué quiere ganar con eso, pero esa gente claramente no representa lo que es Colo-Colo. Bueno, chicos, buen regreso, que anden bien. Bueno, gente que evidentemente no viene de mala porque nos preguntaban, quisieron hablar con nosotros. Situación en la terminal, como les decía, dos grupos de hinchas que... Mientras estábamos saliendo, los vimos pasar, quizás si los vemos pasar el aviso, y la policía ronda, ya lo vamos a ver, hay policía en todas las esquinas, pero también se escuchan sirenas, entonces la situación en la terminal, chicos, está tensa. Hablamos con Omar Olmos, que es un poco el organizador de todo el movimiento de la terminal, y nos dice que quedan muy pocos hinchas chilenos por irse, se van a esta hora porque a esta hora salen todos los micros a Chile, así que los hinchas chilenos como estos los vamos a ver pasar por acá, y vamos a estar atentos porque hay gente del Tomba, lo hemos visto, que quieren enfrentarse, entonces nosotros vamos a estar acá para llevarles esa contingencia.